Escucho tus voces, me recuerda mucho a ti No he parado de llorar desde el día que te perdí Este clima, tus recuerdos me ponen de nuevo triste Recuerdo bien la fecha, el momento que tú partiste Hacía mucho frío y no paraba de llover Yo nunca me imaginé que jamás te volvería a ver Los motivos y las circunstancias ya no las explico Yo fui el que fallé porque ya no era tan bonito Te pido perdón, ya nunca volverá a pasar Por mis errores y engaños, nunca vas a regresar Pero bueno ya no queda nada más, la vida sigue El pasado no lo olvido y el presente me persigue Aún conservo la gorra que tú me regalaste Yo aquí sigo pero te marchaste y me mataste Sigo viendo la novela, a ti te gustaba mucho Tu lugar está intacto, aún te sueño y te escucho Dile que me has extrañado un chingo Dile que ya son tristes los domingos Que te hago mucha falta estar sin mí, eso te mata Solo quieres cariños, no te importa ni la plata Dile que me has extrañado un chingo Dile que ya son tristes los domingos Que te hago mucha falta estar sin mí, eso te mata Solo quieres cariños, no te importa ni la plata Llevo doscientas cartas, te he escrito una a diario Dicen que cambié, ya no salgo ni pa'l barrio Nunca me imaginé que me dolerías tanto No dejo de beber, tampoco ha parado el llanto Le pregunto a tus amigas, ¿saben algo o te han visto? Solo responden que no y yo ya no resisto Ya quise olvidarte, aprender a vivir sin ti Cumpliré nuestra promesa, no olvido lo prometí Háblale de mí, de esas cosas tan bonitas De las pelis de terror, dile que son tus favoritas Si te pones tristes, diles que aún me recuerdas Que te di un par de minutos pa' que lo resuelvas Dile que día y noche no salgo de tu cabeza Que él fue el elegido por olvidarme, qué tristeza Pero bueno, digo adiós, ya con esta me despido Se llegó el invierno, adiós cupido Dile que me has extrañado un chingo Dile que ya son tristes los domingos Que te hago mucha falta estar sin mí, eso te mata Solo quieres cariños, no te importa ni la plata Dile que me has extrañado un chingo Dile que ya son tristes los domingos Que te hago mucha falta estar sin mí, eso te mata Solo quieres cariños, no te importa ni la plata Dile que me has extrañado un chingo Dile que ya son tristes los domingos Dani mata